En las últimas semanas los títulos de defaults se han dejado por el camino algo más del 10%, sin embargo esta corrección encaja dentro de los parámetros normales. Un movimiento típico de compañías que cotizan en su vida libre relativa es la de corregir una vez se inicie la fase de reacción o de ajuste hasta los anteriores máximos históricos para comprobar la fortaleza de dicho nivel como soporte. Y en la gran mayoría de las ocasiones los precios suelen frenar las caídas en torno a estos máximos, lo que deja las puertas abiertas a que el actual movimiento de ajuste termine llevando al precio hacia la nueva zona de soporte ante resistencia de los aproximadamente 22-22,30€ y ahí es donde se podría intentar de nuevo abrir largos para aquellos que se quedarán fuera del último rally, en soportes.